Sí, el jardín hacía unos años que no participaba de Feria de Ciencias porque a veces las propuestas que el docente trabaja con los niños no se adecúan justamente a Feria de Ciencias, que es un programa ministerial. Pero justamente este año se dio la posibilidad de participar con uno. O sea, ahora estamos en la instancia que nos inscribimos y hasta el 30 de julio tenemos tiempo para enviar todo el proyecto como lo fue desarrollando la docente con los niños. En realidad salió de los niños porque ellos contaron que en su casa o en la casa de sus abuelos hay huertas que ellos comen la lechuga, que siembran y bueno, la docente los fue llevando a través de preguntas, de la indagación, de los conocimientos que ellos tenían previos y resultó que tenemos una huerta ahora en el jardín que la estuvimos cuidando de las heladas, los chicos la riegan todos los días y bueno, ahora ya tenemos cosecha, ya están cosechando rabanitos, lechuga, hay otras cosas y la idea es llevarlo a Feria de Ciencias del Ministerio de Educación para ver si el jardín puede tener una participación a nivel de instancias zonales. O sea, una vez que el proyecto ingresa hay todo un jurado que lo evalúa de acuerdo a cómo se fue desarrollando y bueno, ellos son los que deciden si podemos o no participar en las instancias zonales. Por ahora estamos enviándolo. La verdad que sería algo interesante, sobre todo para los chicos, porque ellos están muy interesados en lo que fue todo eso, ver el crecimiento, la exploración, ponerse a sembrar, esperar que salga, van midiendo la altura de las plantitas y también están trabajando con otras áreas, no es solamente que es ciencia, sino que atraviesa todas las áreas en el nivel inicial esto. Más allá de los resultados, ya el hecho de hacer algo donde tiene que ver con volver a las raíces, a lo que hacían nuestros abuelos o nuestros padres, digo, es una iniciativa interesante porque lo saca desde las estructuras convencionales de los chicos de hoy en día, de las pantallas, de las notebooks, de las netbooks, de las tablets, de los celulares y se vuelve a otras historias. Vos sabés que con respecto a eso fue agradable la sorpresa que tuvimos con el docente cuando ella empezó a indagar, porque no es que eran uno o dos niños que por ahí tenían la huerta en su casa, sino que los abuelos siguen muchos, los abuelos de este barrio, con esa costumbre y los involucran a los niños, ¿no? A lo mejor cuando van a pasar la tarde con los abuelos, van a la quinta, saben sacar los yuyitos, saben de mucho de las verduras, ya las conocían ellos, o sea que fue grata la sorpresa en el sentido de eso, de que todavía hay muchas cosas que se aprenden en el seno de la familia y más de todo valorando la participación de los abuelos en la crianza, así que bueno, esa fue una de los hallazgos. Después también nos cruzamos al jardín botánico donde nosotros veíamos que tienen su invernadero con la huerta, entonces bueno, pedimos los permisos y nos fuimos para allá un día también a recabar otro tipo de información con respecto al cuidado, la época de siembra que podíamos sembrar, qué cosas no, así que es toda una investigación. Muy bien, bueno, ojalá se abra esa puertita y puedan participar porque sería un incentivo también para ellos. Sí, por supuesto, ellos están súper, súper incentivados, ayer ya te digo cosecharon, así que algunos se llevaron los rabanitos para el ensalado, otros la lechuga, tenemos a Celga que está previsto hacer alguna otra comida en el jardín, así que bueno, vamos paso a paso, también eso te da la idea de cómo se estructura la noción de tiempo en el nivel inicial, fíjate ahora con esto del crecimiento de una planta, ellos cómo fueron internalizando los diferentes momentos y eso hace, digamos, a poder internalizar la noción de tiempo que es tan difícil también en el nivel inicial.